Voy No veo a nadie por aquí, la verdad Todo despejado Si llevo un machete en el arma, que cojones Dale, mira Vale, ya, hay dos fuera Bueno Ay, me pillo escaleras Bueno Tal vez si cuela No, que Cuba agarra per... Que perro, ha saltado Vale Estáis tres ahí Bueno, venga, ya nada Entra el planta No, mi escudo Ah, caña, si, lo lleva Buah, está ahí al fondo A la puerta, a la puerta ahora A la derecha Vale Siga banderas Jo, a mi lo de cambio de atacante está guay Pero nosotros que somos pre-made De que siempre baiteábamos Con las... It's me, Mario Ay, Dios mío ¿Dónde está? Ha estado en banderas Yo creo que está en baño, ¿no? Sí, está en baño Bueno, pues tiene este en balas Alguna le dará, ¿no? Jajaja Jajajaja Y al final... El bandit ese va a estar en punto, así que. Como odio que me cierren esta puerta. Kite muerto. Alibi muerta. Me van a matar, eh. Me matan. Bandit mitad de vida. Muerto, 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 muerto. Bandit está ahí detrás de la fútbol blanca. Ahí, bueno. ¿Oís plantar, eh? ¿Y ahora por qué no tengo el deficio? Ay, perdón, lo tengo yo. Socorrito. Planta ahí en la puerta. Perdón, perdón, perdón. Que queda otra vez el Jager por ahí escondido, tío. Mierda. Sí, está en A. Hombre, Drift, ¿qué pasa? ¿Guau, eso qué? Muy canto y los cheats. Que se te va al auto-aim. Enrique, tienes 100 balas. Alguna le dará. Pero, en rotación. ¿Quién está? Cuidado, eh. Cuidado, cuidado, que queda mitad bomba. ¿Ves? Alguna le dará. Cuidado, cuidao, que tenga cuidado, eh. ¿Cómo te preocupas por mí, Mierda? Pues yo quiero que juegues. Si no juegas conmigo, no estoy bien. Échate una. Vaya. Vaya por eso. Y voló, y yo volé de él. Por la, por la. Hay un mo- Pero bueno. ¿Qué es esto, muchachos? ¿Qué está pasando? ¿Quién ha malo el rappel para girar? Joder. Espera, ¿a dónde va la otra? No sé, pero se siguen tropeando así, yo. Me encanta. ¡Ay, fuck! Le fallé. Le dio al marquito. Van a un bathroom. Uy, pero esto está uno de vida. Sí. Sí, capturado. ¿Jugaron cómo hay que jugar este punto? Saltando por la ventana, como putos locos. ¿Tienes drone de mozzi colocado, Cuba? Han entrado en punto, han entrado en punto. ¿Punto? Sí, han entré. Tío, estoy sufriendo mucho. Está muy dentro, está en la rotación, prácticamente. ¡Sí, gente! Vuelvan a la rotación, Enrique. Nexo. ¿Me jodas? ¿Qué coño? Oh. ¿Van a hacer nada? Fuese. Creo que dronean piano. Se van a intentar jugar vertical casi seguro. Se hace muy raro ver las mirillas estas, ¿verdad? Todo mola, ¿eh? ¿Amarillas? Carga, de techo. Fuck. Vale, en piano ya, adentro. Siguen buscando la barra. Tenemos un minuto y medio de defensa, ¿eh? En main. Se va para caracol. Cuidado por caracol. Es que esa mira... La nómada aquí. Dos en piano, ¿vale? Nómada va para caracol. No, se va para visa. Cuidado por atrás. Muerto uno en caracol. Nómada visa. Han brincheado. Vale. Voy a intentar jugar las torretas, ¿eh? Cuidado por caracol. Te quedo un minuto. Sigue uno en piano. ¿Y abajo, abajo, detrás? ¿En la taquilla? Me puse una nómada aquí delante de mí, Enrique. O sea, que no debe andar... No, 75. Que a lo mejor te va por detrás. Pues mírame... Mírame ese. No, no hay nada. Mírame ese y planta. Te miro si plantan, a ver... Vale, te miro si plantan. Le caen 30 segundos. Nadie ahí, Koopa. Eh... Entrando, entrando. Creo que... No, entrando, entrando, ¿eh? Va corriendo, va corriendo, va corriendo. Otras. Ahí está allá en... En... Tira. Yo no, está liban a ti. Muerta. ¿Plantao o no? Oye. No, no lo sé. Aquí no han plantado. Vale, se ha salido fuera. Está aquí, está aquí. Pin 3. El pibe, ¿no? El Cedas. El pibe, el pibe, el pibe. Vale, izquierda, furgo. Te va. Te va. He corrido. Soy gilipollas. Buf. Nice, nice. Nice, nice. Ah, que estaba ahí el Lefu. Me cago en Dios. Sí. No tiene conexión, ¿no? Bueno. Yo he hecho conexiones, ¿no? Los defensores... Vale, misión. Vamos a preguntar cómo va. Fop en PS4... Dale, me... No sé. He osa, Miguel. Aquí. En ventana. Vale, ya no. Sí, se ha cerrado... ¿Dónde vas, Cuba? No. Está venido arriba ahí. Es que, ¿dónde estás? Abajo de espiral. Nada, me tiré la piña. Chao. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. No subas, Candy. Candy, Candy, que tú tienes el C4 ahí. Está en el rappel. Estos están bien en punto. ¿Una ventana doble? Tranqui, tranqui, Candy. Yo te miro, yo te miro. Tú no... Tú juegas a save. Ganamos ya y nos llevamos a segunda, güey. Vale. De hecho, déjate si quieres aquí el C4 ya ready. Y yo te digo. Así no tienes que andar ahora. Va a entrar ya, ¿eh? ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Sí, en balcón. Si entra, también lo podemos pinar. Es que ahí no puedo hacer mucho, ¿eh? Si no le piquéis, no puede estar ahí en la ventana de la derecha. Bueno, sí, de la derecha. Lo he aclarado ya. Es que le voy a ir menos agresivo, que es menos toco a la calle. Madre mía, esa sangre es mía. ¿Amarillas? ¡Qué marito, pelotudo! No seremos buenísimos, ¿no? Para que luego digáis que esta holográfica no mola. Mira, 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 mira. ¡Papa, papa, papa! Pues mira, el de la holográfica ha quedado en VIP. Hombre. Yo, el shit, I will be stuck in P3 a Little Rats. Lol. Yo, el de la 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 la de 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 ¡Gracias!